¡Hola chicos! Bueno, soy nueva en esto, pero a partir de hoy voy a estar contándoles un poquito más de lo que hago en mi vida. ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Hola chicos! Estoy entrando a la oficina de Alejandro Chabán de YesYouCanDietPlan.com a buscar mi shake porque se me acabaron. Acabo de salir del gimnasio. ¡Hola! Por aquí estamos en la oficina entrando. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mis shakes! ¡Yay! Sin ellos no puedo vivir. Mira, aquí están. Eso es lo que me tomo todos los días. Complementando mis comidas. Bueno, aquí estoy en la oficina de Alejandro. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Épale! Mira, lo estoy convenciendo. Lo vine a convencer a que entre en Kik porque está buenísimo. ¿Qué es Kik? Entren todos a Kik.com, sigan a Lavi Espino. A ver qué es Kik. Ella me tiene loco con Kik y bueno. Bueno, porque en Kik puedes promocionar de repente todos tus shakes. La única manera que lo que viene a la oficina era con los protein shakes que hasta adicta a los protein shakes. Toma tus shakes. Son buenísimos. Me encanta el de vainilla, el de cappuccino, el de chocolate, todo. Es como un postrecito. Así que pruebe. ¡Buenos días! Chicos, no saben el frío que hace en Miami. Estoy pensándolo antes de bajarme del carro porque está demasiado frío. Estoy llegando al gimnasio. Y bueno, nada. Espero que tengan un día espectacular. Está comenzando la semana, así que a darle con todo. ¡Hola! ¿Cómo amanecen? Bueno, aquí en Miami con un frío horrible. Yo amanecí con dolor de garganta, con gripe. Pero ya llegando al gimnasio a entrenar con Janetsy. Enfocadísima para todo lo que viene. Y quería pasar por aquí para dejarles un beso. Que tengan un día espectacular. Una sonrisota para que todo les salga bonito. ¡Chao! Hola, chicos. Bueno, estoy acostada en mi cuarto porque estoy súper enferma. Voy a ver si está haciendo un poquito de sol. Creo que me voy a poner aquí un rato. A ver si me mejoro un poco. Sí. Besos. Los quiero. ¡Hola, chicos! Tengo días que no hago videítos. Les mando un beso. Muchos besos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su sábado? Les mando un beso. Que tengan un fin de semana increíble. Que tengan un fin de semana increíble. Aquí en Miami está divino el día. ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Hola, chicos! Estoy aquí viendo una película. Bueno, gracias por acompañarme en el TweetCam. ¡Mua! Les mando un besote. ¡Mua, mua, mua! ¡Hola, chicos! Gracias por acompañarme en el TweetCam. ¡Mua! Les mando un besote. Gracias, gracias, gracias. ¡Hola, Luciana! Estamos aquí viendo una película que está Oriana. ¡Jujú! Eh, a Luciana. ¡Jujú! 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 ¡Hola! ¡Hola, Karili! ¡Hola, Fea! ¡Hola! Mira, aquí está la nana de Oriana y de Nicolás. ¡Mir, saludo! Ella es Jenny. Ah, miren, ahí te dice. Aquí están, yo, mío, que es horrible. Y también se pones como así, de pujullón.